Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escala de Bufour, 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 no sé, Bufour del viento, ¿vale? Tiene 5 valores, si es de 0 a 5 km por hora, el viento está en calma, de 6 a 20, brisa ligera, de 21 a 40, brisa moderada, de 41 a 60, viento fuerte, y más de 60, tormenta, lo tenéis que hacer, lo que ponga, lo que sea que os ponga, lo tenéis que hacer como lo voy a hacer yo ahora, no rayéis, hacerlo exactamente igual, lo único que vais a tener que cambiar es el nombre de la variable y los números, pero todo lo demás es igual, esto va a ser escala, Bufour, viento, vengadores, tercero de eso, vamos a ver. Va a ser un número entero, entonces, ¿cómo le llamo? Viento, velocidad, ¿cómo le pongo la variable? Viento, viento, igual a in, va a ser un número entero, input, ¿cuál es la velocidad del viento? Y ahora, ponéis primero el valor más grande, 60, si la velocidad del viento es mayor que 60, primero siempre el más grande, dos puntos, que hay gente que se ha olvidado los dos puntos, print, era 60 el más grande, tormenta, velocidad de viento, y ahora vais poniendo un elif para los demás valores, ¿cuál es el siguiente? Pues, 41, pues 41, viento fuerte, no sé qué no hacéis, ni copiando ni escribiendo, vamos, vamos, no busquen nada, siguiente, 21, que no se olviden los dos puntos que hablo tan sonteros, es que, o funciona o no funciona, esto no es, velocidad viento, la v de velocidad, siguiente, 6, y ahora, que están equivocados los de la otra clase, ya no hay más posibilidades, ya solo queda una, cuando queda una, ya no hay que poner más, se pone ese, que es ya cuando no quedan más posibilidades, si no es mayor que 6, queda ese menor que 6, entonces el viento está en calma, en esto se equivocan un montón de gente, no sé por qué, si lo he explicado, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver,